Te pido Dios, solo te pido que no los separe, porque si los separas se me paran la razón. Óyeme Dios, solo te ruego que los deje amarse, porque el amor son ellos y ellos son un corazón. No, quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder, tumbarme en aquella orilla, acurrucarme con tu piel. Quisiera no ser tan viejo, porque no me quiero ir, mi vida eres tú y quisiera.